Quizás dirán que yo te haya embrujado Quizás dirán de ti que te has perdido En un sueño de ilusiones sin sentido Pediendo del amor en mi regazo Quizás dirán de mí que te he llevado A un infierno de pasiones maldecido Dirán que por ti me vuelvo loco Cuando me miro en tus ojos encendidos Esos ojos de luna enamorada Que baja para acariciar al río Y el río se desespera por besarlas Sin ver que sus desvelos son tan míos Que no dirán de mí cuando te miro Que no dirán de mí Que no dirán de mí cuando te miro Que más podrán decir que no hayan dicho Cuando me pierdo en el encanto de tu piel Cuando se clavan tus ojos en los míos Cuando me bebo Dulcemente Tus labios Como gotas de rocío Que más podrán decir Que no hayan dicho Opinarán salvajes tantas cosas Si por hablar no ven Como la rosa Coquetea apasionada Con el lirio Sedientos de ambición Creen que es posible Oye Cubrir el sol tan solo con las manos Tal vez se les olvide de antemano Que el sol busca la luna en su delirio Y así como los pájaros perdidos Que se refugiarán ante la tormenta Sin prestar atención más de la cuenta Emprendemos el vuelo fugitivo Y yo amo tus ojos de gitana Que no dirán de mí Cuando te miro